¡Muy buenas a todos los motores y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube! Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual os voy a enseñar cómo suena esta bestia, la Ducati Street Fighter V4S cedida por Ducati Corver Barcelona. En el vídeo de hoy, en lugar de hacer la prueba, en lugar de hacer la prueba a fondo que subiremos próximamente, lo que haremos es escuchar cómo suena esta bestia parda, la cual a mí la verdad es que me está enamorando. Así que nada, hoy 100% sonido de moto. Venga familia, nos subimos a la moto, me callo y nos echamos unas corbitas, saliendo de aquí de avionet y yendo en dirección a Martorey. Venga, ¡vamos al lío! Y aquí la tenemos, la nueva Ducati Street Fighter V4S. Por fin probamos esta bestia que muchísimos me pedíais en el canal. Un dicharraco con el motor en V directamente derivado de la Panigale V4, un peso de tan solo 178 kilos en seco y una potencia, ojo, agarraos, de 208 caballos. Hoy oiremos cómo suena y próximamente os traeré la prueba a fondo. Venga moteros, ¡a disfrutar! Venga moteros, ¡a disfrutar! Venga moteros, ¡a disfrutar! Venga moteros, ¡a disfrutar! Nos toca a nosotros el sender, va, y a partir de aquí, ¡me callo! Venga moteros, ¡a disfrutar! Venga moteros, ¡a disfruta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Gas! 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 ¡Gas!